bienvenidos chicos y chicas de youtube un nuevo vídeo de Nioh vamos a hacer alguna misión del dojo en solitario como por ejemplo esta una armonía superior para conseguir pues bueno la magia al tope y habilidades propias gesto y cositas que nos podrían venir muy bien si nos la pasamos claro que queda por ver pero nos podría venir muy bien tener esta esta misión hecha vale para aquí vamos a usar una lanza o una lanza o una espada o una espada habilidades que se me va a cambiar una espada vale un tresto no? vale un tresto no? no se lo que ha hecho no se lo que ha hecho no se lo que ha sido no se lo que ha sido vale vale esto para curarme esto para curarme un tresto no? no se lo que ha hecho un tresto no? que no? que no que no? que no? que no? no? que no? que no? que no? Cuatro, esto me pide. Vale. Vale. Vá. 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 ¿Por qué no me entero, tío? No me guiaba nada ya. Vá. Señor mío. No sé cuántas veces he peleado con esto. Estoy aburrido ya. Ver. Juven. Más стол. Vá. . ¡Gracias! Es que no quiero las regalas tampoco. Joder, ese ataque me lo podía haber esquivado. Ese ataque era esquivable. Está increíble, tío. Está increíble. ¡Gracias! 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 Por esta Otro trofeo Ahí estamos Ya si me quito unos cuantos trofeos de encima Vale Perfecto, pues Eso no me queda Un objeto divino Vale Bueno, vamos a ver como se da esto De momento Esto marcha bien, pero bueno Nos vemos en un próximo video, directo o lo que sea Que lo paséis muy bien, continuemos con Nio Con todo lo que tenemos por delante, que no es poco Nos vemos, hasta un minutito, chao Bye bye, hasta otra